Y el de adiós también, me lo robaron ya, pero pues afortunadamente pude volver a conseguirlo. Pero el de alma gemela fue una trecita hasta perderlo. Lo que quisiera decir es que no pude ir a su concierto, lamentablemente, pero soy súper fan de ustedes. Las he visto, me encanta cómo son las tres y vos toda locochona, como siempre. Y Mimi, que parece, dice mi hermana que no se le quita lo de locutora, porque habla hasta por los codos. Gracias, doctora. Eso no es cierto, como pienso en respuesta. Está equivocada, ¿no es cierto? Como que la más centrada, la más calladita. ¿Quién es la más centrada? La más centrada, la más. Dios de mí y de mi corazón. También quiero decir que escuchamos los discos de Iste, que son geniales, realmente geniales. Gracias, gracias. Pero los de Mimi no te gustaron, perdón, perdón que capis de tiempo. Los de Mimi no te fascinan, ¿verdad que sí? De Ivo, por ejemplo, un día vi un reportaje acerca de sus cuadros. Mis últimos discos son maravillosos. De sus cuadros y están geniales, realmente me encantaría estudiar tícula común, aunque no tengo ese don. Pero la felicito mucho porque está excelente. Pero yo te hablo de usted, no importa. Ah, bueno. Pues muchísimas gracias por hablar, Ari. Gracias. Nos vamos a ir a un video, te mandamos un besotote. Gracias, gracias. ¿No nos vamos a ir a video? ¿Por qué? Vamos a seguir platicando. A ver, vamos a otra respuesta de por acá. A ver, Ivonne, ¿qué es lo que nunca harías? Ay. Ah, ¿verdad? Ay, se agarra sin culo a tu. Lo que nunca haría, ser una persona corrupta o darle una mordida. Eso es todo. ¿Y tú qué nunca harías? Yo que nunca haría. Mentir por quedar bien. Ándale, pues. Mentirosa. ¿Saben bailar salsa? Sí. No, yo no. A mí no se me da mucho. ¿A quién le abrirían un concierto? Y yo. ¿A quién le? ¿A quién le? ¿Abrir un concierto? No. Digo, uno que no se muestra que no, que no se agarra, ¿no? Sí, oye. Aparte, qué peligros. Pues a quien se deje, a quien se deje, le abriríamos un concierto. ¿Con quién les gustaría grabar un dueto, Ivonne? Un dueto. Ay, la verdad, la verdad, así, así lo tengo entre ceja y ceja, con Fernando Tuzén. Me encantaría. All right. Pero ya grabas duetos con Fernando todos los días. No, sí, no, sí los grabo, pero quiero que salgan al aire y quiero hacer cosas con Fernando Tuzén, porque canta preciosamente. Ay, canta muy bonito el muchacho. Así dicen, canta muy bonito. ¿Y tú con quién te gustaría hacer un dueto? Con Alejandro Sanz. A mí con Juanga. Ay, con Juanga. Sí, sí, me gustaría hacer un duetito con Juanga. Alberto, call me. ¿Qué actor les gusta? I love Juanga, tú. ¿Qué actor te gusta? ¿Qué actor mexicano, obviamente? El niño Roberto Sosa, el niño, ¿eh? Me gusta... Ay, ¿quién más será? Este... Bueno, digan ustedes mientras yo me acuerdo. Este, bueno, a mí mexicano, Joaquín Pardavé, no hay dos como él. Y, este, extranjero. Ah, ajá, extranjero. Híjole. Roberto Sosa, nombre... A ver, tú. Tiaresita Escanda en mujer. Este, me gusta Robert De Niro, de los extranjeros. No, 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 de mexicanos. De los mexicanos. Me gusta el señor Jiménez Cacho, me súper encanta, me gusta Demi Amichir. ¿Cómo se llama el que salía en Bisbirige, en este canal de niños? Digo, en este programa de niños. Ah, este... Pero, el de antes. El de, el esposo de Ludicapa. Es de Tarcua. De Tarcua, gran actor, joven. Hay muchos actores jóvenes. Nos vamos a un cortecín de volada y ahorita no se va a acordar quién es el actor extranjero que le gusta más. No se muevan, síganos llamando, que la verdad lo estamos pasando bonito, ¿verdad, chicos? Sí. ¡Despiérdate! ¡Despiérdate! ¡Despiérdate!